Directa, tú preguntas, nosotros respondemos. Acá se me la S que se me cayó ahí, Marquito. Bueno, dentro de Cocinillos Líneas Directas, en esta versión 2015, hay famosas dudas. ¿Por qué sí? Porque los famosos también cocinan como vos y de golpe se encuentran con un brete, dicen, ¿qué hago? Bueno, nada, pregunto. En este caso, la famosa duda del señor, primer actor, galán también, Pablo Echarrí. Juan, cuando hago la carne al horno y le pongo papel aluminio, generalmente queda hervida como hago para que quede el punto justo y no tenga ese color casi mordecino de la carne que no me gusta para nada. Buenísima la pregunta. Vamos a clarificar esto, Pablo. El tema es así. Habitualmente, cuando tapamos con papel aluminio, es porque estamos haciendo una cocción en horno que es un, en general, braseado o breseado, que es cocinar con un medio líquido. Y eso a veces lo que genera es, obviamente, tiene humedad, que te quede medio hervido. Entonces yo te voy a mostrar lo siguiente. Lo que hacemos todos los cocineros, vayamos a bresear o a cocinar al horno, como la nona, así directo al horno, es asegurarnos el dorado porque ahí es donde está el sabor. Eso es lo que a vos no te gusta, que te quede ahí como medio fofo. Entonces agarrás, vos lo podés generar eso en el horno. Lo que pasa es que vos lo vas a lograr mejor si pones una buena sartén o la misma asadera. Yo en este caso tengo una tremenda bondiola. Y le pones un poquito de... La calentás bien primero, ¿eh? Importante, Pablo, calentarla bien. Pablo y todos los que estén del otro lado. Siempre, siempre. Y que tenga buen fondo. Exacto. ¿Ves que humea? Sí. Está atadita para que mantenga un poco de forma, ¿eh? Que se vaya dorando. Bien. Esto es básico. O sea, hay... En una época se decía, cuando todavía no estaba la química culinaria tan metida en el tema, que vos de esta manera sellabas la carne y los jugos quedaban adentro. Después se descubrió que no es así, que en realidad la dorás bien, los jugos salen, no pasa nada, pero está el sabor, que es lo que más nos importa y lo que más te importa a vos para que no te quede hervida. Esto lo vas a hacer en cualquiera de las dos opciones. Pero yo ahora te voy a mostrar justamente las dos opciones. La diferencia entre una carne braseada o braseada, cocinada, con un medio líquido, con verduritas, bien tapada con aluminio en el horno durante un largo rato y directamente al horno como para que el calor le entre directo. Ahí no te podés pasar de cocción porque se te seca. Mientras esto se va dorando, por favor, las dos carnes, maestro. ¡Te quiero mucho! ¿Cómo lo van viendo, muchachos? ¡Espectacular, Carmen! Ya tenemos hambre, ¿eh? Ya, ya, ya. Muy bien. Yo voy a ir mostrando de a poquito cómo se va dorando esto. Si querés le podés poner salado. Vamos a ponerle un poquito. Un poquito de sal gruesa. A mí las carnes grandes me gusta acompañarlas con sal gruesa. No mucho, pero un poquito. Gracias, maestro. Esta, Pablo, está viniendo tapadita. Siempre recomendación herméticamente tapada para que los vapores no se escapen. Esta ya la empezamos a abrir un poquito. A ver. Y yo te muestro esto. ¿Ves que ahí se ve un dorado? Sí. Bueno, ¿por qué está ese dorado? Porque lo doramos antes de meterla en la asadera. Esto es fundamental para que tenga sabor. Después le ponés una cantidad de vegetales que le va a dar mucho sabor. En general siempre le sueles poner cebolla, puerro, zanahoria, ajo, un poco de, una hojita de laurel y caldo más o menos hasta la mitad o un poquito menos. Se tapa bien, así como seguramente lo haces vos, y lo mandás al horno. Pero dorala antes, porque si no te va a salir rica, que se desmenuza, pero poco atractiva. Es como que no le generaste ese dorado que seguramente acá ya se está empezando. Tipo puchero. Mirá, 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 te muestro así. Exacto, Chimmy. ¿Ven esto? Sí. Esto es lo que vos tenés que generar. Que dore, y más una bondiola. Pero esto lo podés hacer con colita de cuadril, tapa de asado, cualquier carne que vaya al horno perfectamente. Dorala, dale sabor. Más sabor le das acá, más sabor va a tener al final. Esta que tengo acá al costado, para mostrarte bien la diferencia, esta se hizo directamente al horno. Se le puso una cebollita, se le puso un chorrito de vino abajo, pero se cocinó destapada. Bien. Juan. Entonces, decime por favor. Perdón, si me apuro, viste, y la sartén está fría todavía, y pongo el cacho de carne esperando que se caliente después. ¿Le pifio? No te apures, corazón, no te apures. Tomate tu tiempo. No, lo más importante siempre es dorar, y dorar, y dorar, y dorar. Y para dorar tenés que primero calentar bien la sartén, o lo que sea, porque acá podrías tener una chapa, podrías tener, en fin, no sé en qué cocinas vos, Pablo, estamos hablando, le estamos contestando a Pablo Echarri, que preguntó, ¿cómo hacía para que la carne, que cocina al horno, tapadita en un papel aluminio, que seguramente lo que hace es ponerle líquido y hacer una especie de breciado, salga con un poco más de onda y no medio hervida? Bueno, esa es la cosa, calentar bien el recipiente, después poner la materia grasa, y por último poner la carne y dejar que se vaya dorando, dorando y dorando. Se ve claramente la diferencia, ¿no, chicos? Sí. O sea, obviamente que esta es una carne espectacular, que sirve para un montón de preparaciones, porque vos la podés hilachar y hacés fajita, la podés cortar en rodaja y la servís al plato con un puré de batatas, y esta directamente está hecha menos tiempo, con un calor que va directo porque está hecha al horno. Claro. Bueno, siendo bondiola, no corres tantos riesgos de que se te pase, porque en general se te va a secar por fuera, pero por dentro tiene mucha grasita y te va a quedar sabrosa y húmeda. Ahora, si son otros cortes, tipo la colita de cuadril o cortes más chiquitos de carne vacuna, no lo pases de cocción porque si no, se va de mambo. Hay gente que logra dorar en el horno, las abuelas lo hacían, dándole un golpe fuerte de entrada o un golpe fuerte al final y después moderando el horno. A mí, y creo que a la mayoría de los cocineros, no sé qué opina usted, Cala, me parece que lo mejor es mandar directo a dorar el sartén y después al horno, ¿no? Totalmente de acuerdo, Juancho, así es. Básicamente creo que está respondida tu pregunta. Mientras tanto vamos dorando esta bondolita que la vamos a compartir con Pamela Villar y con toda la muchacha. El Charri hace buena dupla con Nancy cocinando, ¿eh? Es muy bueno. Muy bien, bien, estuve. Lo firma Juanito Ferrara. A Sinalina Dupla. Saludo, Pablito. Ha pasado por cocineros argentinos. Pablo, le gusta cocinar y me gustan estas preguntas porque son preguntas que mejoran la cocina diaria. A mucha gente se le quiere animar a esto de brasear o cocinar tapadito, conservando la humedad, pero a veces le pasa esto, que te queda insulso. En este caso, en este caso, muchas gracias, Pablo. Vamos con el tema del teléfono porque están llegando por todos lados las consultas. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es tu consulta, corazón? ¿Estás ahí? ¡Atene! Hola, hola. Perdón. Hola. Hola, corazón, perdón. Es que se había trabado, ¿viste? En la época de Entel. ¿Cómo te llamas, corazón? Me llamo Paola y quería saber cómo puedo curar una chapa. Paola. Paola, sí. Paola, ¿tenés un acento, Paola? Sí, sí, soy de Colombia, pero crecí en Costa Rica. Uy, justo de Colombia. Creciste en Costa Rica, pero sos de Colombia. ¿Y qué pasó ayer? O sea, por suerte ganamos nosotros. Va con onda, Paola, está todo bien. Sí, sí, un partido duro, duro. No te gustó nada, comentario. No, me parece que no, ¿eh? No, Paola, está todo bien, Paola, no pasa nada. A veces pasa, ¿viste? En general, la Argentina, yo te cuento entre nosotros, ¿eh? Acá no nos ve nadie, no nos escucha Colombia, no nos escucha Argentina. Colombia suele ser una bisagra para Argentina. En la eliminatoria pasada veníamos como el traste y se encontró el equipo en Colombia y llegamos a la final del Mundial. ¿Y ayer pasó? Igual te quiero decir que tiene un equipazo y un gran técnico que es Peckerman. ¿Lo conocés a Peckerman? Claro, claro, argentino. Tenía que salir el comentario. Bueno, pero te lo digo bien, está todo bien. La verdad que los queremos mucho. No, 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 está bien, está bien. Igual iba por Argentina. Ah, ¿estabas hinchando por Argentina? ¿Estás viviendo acá? Sí, sí, claro, claro. Ah, muy bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, te tenés el corazón un poquito argentino también. Bueno, Paola, ¿vos querés? ¿Sabés que acabás de hacer una pregunta que hace muchísima, pero muchísima, pero muchísima gente en las redes, en la calle, en todos lados? Me encanta la chapa. De golpe hay chapas por todos lados, que básicamente, ya que hablamos de chapa, contemos. Tiene unos de 5 a 6 milímetros de grosor. Esto es importante, ¿eh? Menos de 5 milímetros hay algunas, pero se doblan todas, se reviran, como dice, como suelen decir. Y, este, más de 5, te diría más de 6, ya son muy pesadas. Importante, importante para curarla. Lo mismo que para curar cualquier sartén de chapa, lo que sea, ¿eh? Inclusive funciona muy bien también con el hierro, con distintos tipos de aceros. Lo que haces es lo siguiente, esta ya la tenemos curada, la laburamos todo el tiempo, pero te lo voy a mostrar con esto. Lo ideal es hacerlo al aire libre, no sé qué opina, Cala. Papá, no, una humareda de locos, que genera, ¿eh? A no ser que tengas un buen extractor. A la cocina de humo, Juancito. Exactamente, a no ser que tengas un buen extractor. Pero, si tenés un buen extractor, lo podés hacer. Para la parrilla. Calentás bien la chapa. En una época te hubiese dicho calentar al taco, calentar al máximo. Lo que pasa es que si vos la calentás al máximo, cosa que está bien, y no lo hiciste nunca, podría llegar a correr el riesgo de poner aceite de más. Lo vamos a frotar un poco de aceite y que se te prenda a fuego el aceite y, en consecuencia, se te prenda a fuego el extractor. No quiero alarmar a nadie, pero tengamos cuidado. Entonces, en vez de poner aceite directo acá, después de calentarlo bien, voy a poner en un papel absorbente o en un repasador medio viejo que tengas. ¿Estás ahí, no, Paola? Sí, acá te estoy escuchando. Bien. Y lo que hacemos es frotar poquita cantidad, una pequeña película. Este está bastante caliente. Froto todo esto. Cuando vos lo hacés, este ya está bastante curadita, pero cuando vos lo hacés por primera vez, lo que vas a notar, yo acá freno, tenés que sal gruesa a mano, yo uso sal gruesa o sal entre fina. Lo que vas a notar es que se sigue calentando y empieza como a levantarse como un barnicito. Yo te lo voy a decir así. Tiene un nombre eso, no me acuerdo si es escoria, no sé cómo se llama. Usted cala que tiene más palabras que el libro gordo de Petete. Barní, barní. Ok, barní, barní. Porque viste que cala, que es impresionante. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero vos vas a notar. Es parte de la aleación. Exactamente. Es parte de la aleación que justamente eso es lo que vos tenés que hacer, que se vaya, porque es tóxico. Y aparte tenés que ir generándole una capa más oscura que después te sirve como para que... Tome el sabor justamente indeseable de la chapa que no está curada, del hierro que no está curado, del acero que no está curado. En fin. Esto vos le das, le das, le das. Y cuando ves que empieza a salir la película de lo que fuere, que puede ser tipo barniz o como sea. Agarrá, le pones un poco de sal gruesa. Sal gorda. Yo suelo hacer esto, a mí me funciona bien. Es como que uso la sal como si fuese arena, por decirlo. Y agarro una buena cantidad de papel y le doy, y le doy. Y más, más también, ¿eh? Ahí. Y le empiezo a dar, le empiezo a frotar. Sí. ¿Cuántas veces vas a hacer esto, sea una sartén, sea una chapa? Digo la chapa porque la chapa está a full y por todos lados me preguntan cómo la curo, cómo la curo. Me encanta usar la chapa, está buenísima. Bueno, le das, le das, le das. Levantás todo lo que tengas que levantar, siempre cuidando. Insisto con esto, hemos logrado curar sin necesidad de que esté al taco mal. Con que esté bien caliente y humeando es suficiente. Levantás todo esto, agarrás un repasador, corres todo esto a un costado, agarrás un repasador apenas húmedo. Ahora te voy a decir un no de la curada de la chapa que es muy importante. ¿Qué es lo que no vas a hacer, por ejemplo? Agarrar en este momento agua fría y echársela directo. Muchas veces uno quiere limpiarla y hace eso. ¿Qué sucede? Se revira, se tuerce y después no vuelve más a su lugar. Ahí fuiste. Esto es importante saberlo. Inclusive cuando estás usando la chapa, que muchas veces ponemos líquido, si lo que le vas a poner es mucho líquido, tratá de que no esté tan frío. Porque podés, sin querer, podés hacer que se doble, que se tuerza, que se revire, como dicen, y que no vuelva a su lugar. Hice esto, Paola. ¿Viste lo que acabo de hacer? Esto se da cuenta que lo sacamos. Y volvés con el aceite. En caliente, volvés con el aceite otra vez a darle otra pasadita. ¿Y el trapo húmedo, Juan? ¿No? El trapo húmedo en este caso no lo necesité, pero si lo necesitaba, se lo pasaba. Yo pensé que iba a necesitar para correr todo, pero si lo necesitaba... Gracias por la pregunta y la corrección, si lo necesitaba, se lo pasaba. Pero como vi que salió todo fácil, salió todo fácil. Importante, siempre caliente. Si vos lo podés hacer esto, con brazas abajo, directamente en el fondo de tu casa. ¿Tenés parrilla? ¿Dónde estás viviendo? En Vicente López, Juan. ¿Se te puede preguntar dónde estás viviendo? No diga la dirección exacta. Ah, en Vicente López. Ah, ok, ok. Vicente López, Vicente López. Ahí dejamos con Vicente. ¿Tienes parrillita en tu casa? No, no. No. Bueno, para cuando tengas parrilla, mejor hacerlo en parrilla. Y si no, con extractor. Ah, genial. Un poquito más de aceite. ¿Esto lo repetís? ¿Cuánto? Tres, cuatro, cinco, seis. Hasta que deje de salida. Exactamente. Claro. Tampoco pretendas, porque esto vos la vas a ver más grisácea, vas a ver que se te empieza como... No es que se te cura perfecto negro de entrada. Esto es poco a poco. Entonces, vas repitiendo la operación, y cuando ya ves que dejó de salir, como dijo Carla recién, toda esa suerte de barniz, acordate, repetir la operación, aceite, levanta, un poco de sal, saco, limpio, sigo, así sucesivamente, ahí ya frenás. Bien. Y si querés tenés la primera cocción. Importante, cuando terminás la cocción, insisto con este punto, no la mojes, no la laves en caliente, tratá de usar la menor cantidad de detergentes posible. Yo para las chapas en mi casa no uso detergentes. No, abrasivos no. Levanto la temperatura, paso un repasador apenas húmedo, y levanto en caliente lo que haya con una espátula. Son como secretitos. Porque vas a ver que de golpe queda alguna cosita pegada, ya cuando la estás usando, que te queda cierta rugosidad que después se va quemando, con eso lo levantás. Detergente, no. No, es como para las paellas, es como para las sartenes de la nona, esas que quedaron ahí guardadas, que de tantos minutos recortamos. En fin, esa es un poco la idea. Espero, Paola, que te haya quedado claro. ¿Tienes alguna otra duda? No, no, es genial. Muchísimas gracias. ¿Bien? Te lo aplicamos de vuelta, si querés. No, 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 yo creo que quedó claro. Quedó clarísimo. Pero está buenísima la pregunta, porque la verdad que la están haciendo mucho, y al que está del otro lado, está bueno poder explicar esto, porque se está usando cada vez más. Sirve para todo. Hay que chapar más. Hay que chapar más. Exacto. Te mando un beso gigante, Paola, y Fuerza Colombia, que tiene un equipazo. Un equipazo. Bueno, gracias, gracias. Va con onda, va con onda. Bueno, pasó la pregunta de la chapa. Seguimos con las famosas dudas. En este caso, Fátima Flores. Fátima Flores. ¿Cómo se hace, Sid? Para que el pan casero, esos que son grandotes gordos, queden medio crocantito por fuera, pero que en el medio medio no quede esa miguita cruda, porque siempre les queda como un poquito cruda dentro. A mí me gusta que quede la miga perfectamente cocida, si no me cae como pesada. Qué grande, Fátima. Fátima, está buenísimo que hagas pan casero. Hay mil millones o muchísimos consejos para darte, inclusive cuando uno empieza a hacer el pan. Algunos le agregan malta, miel y demás, pero hay algunas cosas que son clave y que funcionan muy bien. Punto número uno. Hay muchos panes que quedan así como decís vos, con la miga medio cruda, apelmazada, poco leudada. Bueno, ahí vas a agarrar y cuando empezás a hacer el pan, muy pero muy importante, no poner, a veces las recetas dicen agua tibia, y el agua tibia uno no se da cuenta y la pone muy caliente, y mata la levadura. El pan no te crece nunca, como este que está acá, vos decís, bueno, no leudó nada, pero obviamente lo amasaste, lo estiraste y lo querés mandar al horno igual, porque obvio, lo vas a querer hacer. Y después, ¿qué pasa? Te sale crudito, crudito por dentro, te sale apelmazado, te sale compacto, te sale pesado. Otra cosa es que pueda haber leudado tranquilamente, como este que tengo aquí, que te voy a mostrar ahora, hecho por el maestro panadero Marquitos, que es un capo, mirá cómo leudó, le hizo unos cortes, después de haberlo leudado al doble, le dio forma, le hizo unos cortes y volvió a puntear, volvió a leudar. Y otra cosa que sucede mucho es que quizás ponés el horno muy fuerte, muy, muy fuerte, no a 180 o a 200, sino quizás lo ponés al máximo, vos lo mandás al horno y de golpe, ¿qué pasa? Rápidamente la temperatura ataca todo lo que está afuera, te puede quedar un poco crocante por fuera, pero adentro no se llega a cocinar. Entonces te queda toda esa miga que no terminó de crecer, que no terminó de generar albiolo, que queda semicruda, que la verdad que no está bueno. ¿Y qué pasa? O sea, vos haces todo el laburo, sacás el pan con todo el amor del mundo del horno y obvio que lo vas a probar, lo vas a comer, lo vas a convidar y te va a caer pesado. Esas serían como las dos cosas básicas para tener en cuenta, pero algo que se hace muchísimo y funciona muy bien es que cuando vos tenés el pan así leudado como para mandar al horno, calcular un horno de 200 grados, 180, porque es un pan grande, entonces tiene que ir entrando de a poco la temperatura, tiene que llegar hasta el centro, lo que hacés es con un, esto es un vaporizador de agua, no más que eso, le pusiste un poquito de aceite o de harina por abajo y lo vaporizás un poquito, un poquito, no mucho, ahí, tic, 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 tic. Esto también le da una onda a la costra que está bueno. Lo mando al horno así como está y te cuento otra opción que puede ser en simultánea con esta o solita, si no tenés el vaporizador. Agarrás una tipo, viste, las pirex, esas chapitas que se bancan en el horno, por ejemplo esto que tengo acá, la llenás de hielo y la ponés cuando está, te diría, cinco minutos antes de mandar el pan al horno, la mandás al piso, que empieza a generar vapor. El vapor funciona muy bien, de hecho hay muchos panes que tienen una parte de vapor. Lo que pasa es que son hornos especiales que te largan vapor en un momento determinado. Nosotros lo tenemos que generar de forma casera, Fátima. Entonces lo que hacemos es, le ponemos un poco de hielo, ponemos en el piso, se genera vapor y durante los primeros 10, 15 minutos, quizás 20 de cocción, va a tener todo ese vapor el horno y va a generar una costra más copada. Te voy a mostrar este que lo hizo Marco, que está buenísimo. Mirá cómo quedó, ¿eh? Muestro acá. Vos querías un pan esponjoso con la miga que esté bien, que esté cocida, por supuesto, y al mismo tiempo que sea crujiente. Acá lo tenés. ¿Se siente? Está espectacular este pan, ¿eh? Ah, me olvidé de decirte algo y te lo voy a decir ahora. Mirá la miguita. Está increíble. Algo importante. Para darte cuenta que el pan está cocido, que está bueno, no solamente te guíes por cómo está por fuera, que puede estar dorado, sino que lo agarrás, lo levantás, así con un repasador en caliente, cuando todavía está en el horno, y lo golpeás. Y tiene que sonar hueco. Si suena hueco, se formó bien la miga, tiene aire por dentro, tiene costra y está listo para poder ser consumido. Espero que te sirva todo esto, querida Fátima Flores. Y un día te venís al programa y hacemos pan junto y la pasamos lindo. Muchísimas gracias, te mando un gran beso. Seguimos con Twitter. En este caso, estamos hablando de un Twitter que mandó Arroba Lorena Fernández. Hola Juan, me contás qué puedo hacer con el cuscús. Nunca lo usé y quiero ver qué onda. Hagamos una cosa, en un ratito nada más, te lo voy a responder. Ahora, calitas. Nos preguntaba por Twitter, Arroba Lorena Fernández. Hola Juan, me contás qué puedo hacer con el cuscús. Nunca lo usé y quiero ver qué onda. Bueno, esto es el cuscús, para empezar. Se consigue en cajita. En realidad el cuscús es sémola de trigo. Acá o en muchos lugares se conoce como cuscús, pero cuscús en realidad es un plato que se prepara a base de sémola de trigo. Y creo que cuscús quiere decir redondito. Entonces, como la sémola está hecha de tal manera que queda muy redondita y chiquitita, se le llama cuscús y en las cajitas lo vas a ver como cuscús o couscous. Se hidrata de la siguiente manera. Para arrancar, Lorena Fernández, ¿no? Agarrás un caldo, puede ser agua, pero un rico caldo. Y vos tenés que medir en partes iguales. La cantidad de cuscús, en este caso, agarro un bol y a la misma cantidad más o menos le pongo caldo. Lo caliento bien. Le pongo un poquito de manteca o de aceite de oliva acá a los granos. La manteca también le puede hervir una cucharada de manteca. Y vuelco el caldo caliente. No cocino adentro el cuscús, no es que lo hierbo. No, no, no. Lo vuelco acá. Y no lo toco. Escuchate bien esto, ¿eh? No lo toco. Lo que sí hago es agarrar papel film y taparlo bien para que se genere vapor y se hidrate solito acá adentro. Me imagino que esto va quedando claro. Agarrás el caldo que más te guste. Este tenía de todo. Ahí va. Y lo que haces es cerrar bien esto. ¿Ves cómo se genera rápidamente el vapor? Esto lo dejás quietito. No lo moves. Te olvidás. Después de un ratito va a absorber todo. Con eso ya está hecha la cocción. Y vos me decías, ¿cómo le puedo poner onda? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, hay un montón de preparaciones clásicas que están buenísimas. O se pueden incorporar a cualquier tipo de ensaladas también. El cuscús así como está. Una gran clásica preparación de Medio Oriente es el famoso tabule. Yo no voy a hacer tabule porque lo hemos hecho muchas veces. Algo importante, tenés que desgranarlo un poquito. ¿Ves cómo se hinchó? Lo vas raspando un poquitito, lo vas desgranando. Estamos hablando de cuscús que ya viene precocido. O sea, también hay una manera de hacerlo mucho más lento. Con la sémola de trigo que viene sin cocinar o sin precocinar. Pero eso tiene un laburito que es más largo. Y seguramente vos me estás preguntando por este que es mucho más práctico. Entonces, agarrás un poco de cuscús que ya está a temperatura ambiente. Le pones unas almendritas. Le pones unas pasas de uva. Le pones una buena cantidad de perejil. Y si querés, también le podés poner un poco de menta que le va muy bien. Unos vegetales asados. Acá tengo zucchini, tengo cebolla, tengo berenjena, tengo morrón, tengo tomate. ¿Qué, Pipi? ¿Te gustó, no? Sí. Buena cantidad. ¿Y acá qué le está faltando? Sí, exactamente. ¿Qué le está faltando a esto? Una buena cantidad de aceite. Yo tengo un aceite de ajo que lo voy a usar. No le pongo el ajo, pero sí le pongo el aceite. Aceite, buena cantidad de jugo de limón. Un toquecito de sal y sale a la mesa. Esta es una de las tantas cosas que vos podés hacer con cuscús, con sémola de trigo, luego de hidratarlo. Lo más importante de todo esto es que lo aprendiste a hidratar con igual parte de caldo. O de líquido caliente, sin hervirlo adentro, sino volcándoselo encima al cuscús y esperando una media horita. Muchísimas gracias por tus preguntas y por las de todos. Cualquier duda, sigan preguntando. Arroba Cocineros Arj, arroba Juan Braceli. Seguiremos respondiendo en esta maravillosa sección. ¡Que no se corten! ¡Que no se corten! Cocineros en línea directa. Ahora seguimos con Cala.